Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se viene un fin de semana largo y la Secretaria de Cultura programó una obra de teatro infantil y una comedia para adultos para este sábado en el Teatro de la Sociedad Italiana. Marina Golé nos brinda más detalles de estas obras enviadas por las giras del Teatro Auditorio de Mar del Plata. En este mes de junio, vamos a tener el 18 de junio, vamos a contar con el convenio realizado con el Teatro Auditorio como viene hace muchos años llevándose adelante, en este caso van a venir el 18 de junio con dos obras de teatro, una para el público infantil y niños y otra para adultos. Vamos a tener para el infantil a lista de Regreso al Reino de Corazones. Una obra que realmente no tiene desperdicio, tiene muy buena musicalización, muy buen argumento, así que a llevar los niños al teatro va a ser todo en el Teatro de la Sociedad Italiana, esta jornada de las giras del Teatro Auditorio, así que hay espacio, es gratuito. Acerquen los niños al teatro, acerquen a sus hijos y acérquense ustedes, papás, con sus hijos a compartir una experiencia de teatro junto a ellos. La historia contada desde las tablas, que bueno, se vive de otra manera el relato. Así que Alicia en el Regreso del Reino de Corazones estará el sábado 18 de junio en el Teatro de la Sociedad Italiana, gratuitos, en el marco de giras del Teatro Auditorio. En este marco, también en la noche, tenemos La Lección de Afrodita, una obra también excelente, multipremiada, El Mar del Plata, en la cual está el actor y la produce Mario Carnellia, quien fue profesor durante seis años aquí en Maipú, y bueno, ya vino este año a presentar su libro también de teatro. Es excelente Mario en lo que hace, es excelente la obra, tiene muy buenas críticas, así que el público adulto también a las 21 horas tendrá su espacio para vivir el teatro de la gira del Teatro Auditorio. Más de 25 delegaciones de cuarteles de bomberos desfilarán este sábado para celebrar su día. Daniel Conti, jefe de bomberos voluntarios de Maipú y sus compañeros, nos brindan más detalles de esta actividad que promete un lindo espectáculo para disfrutar en familia. El sábado este venidero tenemos el desfile federativo, ya hace dos meses que estamos trabajando en ese tema, y bueno, estamos en tremendos preparativos para que todo nos salga bien, acá con el presidente, el segundo jefe, los oficiales que nos acompañan, todo trabajando permanentemente para que todo esté en orden el día sábado. Nosotros más o menos tenemos 25 cuarteles confirmados, y 10, 12 personas cada uno, calculemos que entre todos los invitados, unos 400 personas. Habitualmente la federación es un desfile conmemorativo del Día del Bombero, como el Día del Bombero es el 2 de junio y cada cual lo festeja en su lugar de origen, el desfile se deja para algunos fines de semana posteriores, y se sortea una vez al año y esta vez nos ha tocado realizarlo nosotros. De nuestra federación tenemos todo lo que es Chascomú, Castelli, Lezama, Pila, Lobos, Roque Pérez, van a venir gente del Gran Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes, Quilmes y Avellaneda, son uno de los cuarteles más grandes que hay, La Boca, La Boca incluso hay una cierta conexión con nosotros de hace muchísimos años. Son los cuarteles grandes que van a venir, que se esperen. Hay 25 confirmados, parece que dijo el Presidente. Es un acto, una fiesta muy linda, aprovechamos la ocasión para que el pueblo se arrime, para que vean los camiones, las autobombas que van a venir, es una cosa muy linda. Va a ser acá sobre la calle Ramos Mejía, esperamos a la gente que concurra, y bueno, que va a ser un buen momento disfrutando de lo que podemos mostrar de nuestra actividad. Bueno, nosotros acá tenemos un plantel de 40 bomberos, más el destacamento de las armas, 15 más. Son alrededor de 45 más o menos. Ahora tenemos una entrada de aspirantes en las armas, son 7, 8 chicos más, y acá tuvimos el ingreso de 4 o 5 más, así que creo que vamos agrandando la parte personal. ¿Cómo encuentran la vocación a esa gente que se acerca? Mirá, yo creo que más allá de todo, creo que todos debemos nacer con una vocación a servir porque vos ves las personas cuando la disponibilidad de cada uno, cuando tienen que realizar alguna actividad, cuando se los llaman o se los convoca por algo, en un porcentaje mayoritario está, a veces uno por trabajo, o sea, nunca estamos los 45 o los 40 juntos porque obviamente somos voluntarios, todos tenemos nuestras vidas personales, entonces tratamos de que, bueno, si es a la mañana hay un grupo que no trabaja a la mañana o que tiene más disponibilidad en sus trabajos, y a la tarde también y a la noche también, nos vamos repartiendo. Pero siempre tenemos en cada toque sirena, tenemos alrededor de 20, 25 personas tenemos en el cuartel disponibles a trabajar. Y queremos invitar a la gente del pueblo, más allá de que personalmente todos estamos en el comentario y toda la gente ya está enterada de esta movida, queremos invitarlos más o menos alrededor de 11 y media de la mañana, va a dar comienzo esto, va a haber un acto acá enfrente al cuartel, que va a estar en el escenario, un acto protocolar, y después, bueno, se va a iniciar el desfile. Y después terminamos con un almuerzo en la sociedad rural. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales, respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El secretario de Deportes, profesor Nahuel Laportilla, hace un balance de los primeros 6 meses de gestión en su área y qué tiene planificado para lo que queda del año. Muy bien, mira, de lo propuesto en estos últimos 6 meses de esta nueva gestión del Intendente Matías Rapalini, bueno, y ahora acompañado por suerte de una directora de deporte que es Madalena Fontana, hoy nos permite trabajar de manera mancomunada y en equipo y hemos logrado que mejoremos el accionar en muchas cuestiones. Si bien antes lo teníamos, por lo menos en mi parte particular, tener una directora al lado me deja menos preocupado y puedo meterme más en lo que serían proyectos. Es decir, en estos 6 meses no hemos propuesto hacer proyectos en Conadis, en proyectos para hacer unos playones en las distintas plazas de acá de Maipú, aunque sea, pidimos para todos, pero es decir, con el objetivo que nos den para uno. Y bueno, ahora que tenemos esta combinación de provincia y nación y de este efecto político, estamos esperando tener buenos resultados, la llegada la tenemos. Estuvimos en el Senar con una reunión con el jefe de gabinete cuadrillero en el cual hemos accedido a lo que es los subsidios para los clubes maipuenses, en el cual algunos los van a acceder y otros lo que van a obtener es que puedan colocar sus papeles en orden y con el objetivo de que el deporte llegue al club. Estamos tramitando también lo que sería la tarifa social para estos clubes en el cual tienen muchísimos gastos y esperamos que puedan acceder. Para acceder a esto, obvio, cada club tiene que tener los papeles en orden. Si esto es así, lo va a obtener. Bueno, y el objetivo del municipio es que la mayoría de los clubes estén en orden y se puedan llegar a cumplir con su objetivo social y deportivo para la comunidad de Maipú, la Sarma de Santo Domingo, que sabemos que hay un club en cada uno de esos lugares, más los clubes que hay acá. Y bueno, una parte de este semestre fue realizado en la parte de que es proyectos y hemos continuado con lo que es que venimos hace años, con lo que es el programa Escuela Municipal de Deportes y donde, obvio, tenemos gente que nos representa en la provincia, alumnos y profesores que nos representan fuera de la provincia y a nivel internacional, como ha sido el caso de Ailena Armada, que nos ha ido a representar afuera, en el caso de Alejo Novillo, en Humboldt también, que representan todos los argentinos y esto te llena un poquito de alegría, sabiendo que no solamente un Maipú se está representando en Maipú, sino que está representando a toda la Argentina. El director de Atención Primaria de la Salud, doctor Ramón Nogueira, nos recuerda la importancia de la vacunación en los grupos de riesgo, lugares y horarios para hacerlo. ante la aparición de casos de influenza en nuestro partido. Doctor Ramón Nogueira, director de Atención Primaria del municipio de Maipú, ¿cómo va el tema de la gripe H1? Han aparecido algunos casos aquí en Maipú, que no está exento a lo que está sucediendo en toda la nación y la provincia, ¿no? Sí, bueno, con respecto a esto, sí, hemos encontrado la circulación viral, hemos tenido enfermos de influenza. Hasta ahora, la presencia de circulación viral la hemos detectado en adultos mayores en una cantidad aproximadamente de 4. Hay 4 detectados por virus influenza, de esos, los 4 son de influenza A. Sabemos que la vacuna de este año tiene defensa para la circulación del virus influenza A y el influenza B. En este caso, todos los que hemos encontrado en circulación han sido 4 y por influenza A. De estos, uno no se ha encontrado caracterización, o sea, subtipos, y después de los otros 3 sí hemos obtenido la caracterización que es la subtificación de 3 que son H1N1. Hasta ahora lo que hemos detectado, hemos detectado en gente con grupo de riesgo, hemos encontrado personas con cardiopatías, hemos detectado en gente con problemas renales, hemos detectado en gente con problemas de diabetes, hemos detectado en gente mayor de 65 años. Todos ellos clasificados en grupos de riesgo. Igual a la información que tenemos a través de región octava y de provincia y de nación, en la que queremos transmitir a la población en general la importancia de la vacuna para evitar la forma grave de la influenza en todas aquellas personas que tienen grupo de riesgo, llámense los chicos de 6 a 24 meses, llámense embarazadas, llámense los porparios, sobre todo los primeros 15 días de vida, como decía el otro día el director de región octava, llámense todos los mayores de 65 y todos aquellos con patología de riesgo, como la diabetes, los problemas renales, los asmáticos graves, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad firoquística de páncreas, crónica de problemas inmunológicos. Todos esos son factores de riesgo. Por favor, le pedimos a la población en general concurrir a todos los centros de atención primaria hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes, concurrir al hospital de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de todos los días. ¿Hay suficientes vacunas? Hay una buena cantidad de vacunas, también nos estamos acercando a diferentes lugares a vacunarnos, nos estamos acercando también a algunos establecimientos, como ya nos hemos acercado anteriormente, y todo esto como parte de la estrategia de intensificación de vigilancia epidemiológica con estos acontecimientos del virus influenza. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Gracias.